En el interior, que hasta las texturas y granjuras, con veros crudos, casi invita a ese tigreo, ¿no? ¿Qué es físico? Blanqueo en un árbol al cemento, va a sacar que se llama el árbol de ese rango, que hay que decir que también está casi, casi fin, que no gusta que ese rango, que están lejos, enfríenos, enfríenos rápidamente para no observar ese dolor verde, verde, verde y corofila.